¿Quieres Robux gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto es mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 Robux cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Pues volvemos hoy a Starving Artists ¿Y por qué nos vemos ahí? Porque tenemos código de nuevo, chavales Tenemos un código en el que nos va a dar mucho más Artcoin Y ya de paso, ya que estoy en este vídeo Pues voy a decir todos los códigos que hay activos, ¿vale? Así que venga, no vamos a perder mucho más el tiempo Vamos a darle aquí al botón de Codes A nuestro pajarito favorito Y aquí, chavales, tenemos que poner en los códigos del juego, ¿vale? Os voy a decir el último, ¿vale? El más nuevo de todos El más nuevo de todos, chicos El último código que ha salido es Bobux Vale, el código que nos va a dar 250 Artcoins Vale, que es la moneda que tenemos en el juego Vamos a cajearlo O lo de una, o lo de dos Y o lo de tres Toma, toma, toma 1060 pavetes Y si no habéis cajeado ni un código todavía Os voy a decir los dos códigos que había ya publicados Vale, que son estos Artcoin 100 Vale, que nos va a dar 100 Artcoins Vale, que nosotros lo tenemos ya cajeado Y el último código Vale, el primero que salió fue este Starving Vale, que también nos va a dar 100 Artcoins Vale, lo tenemos ya cajeado Bueno, chicos Tres códigos que tenemos activos en el juego Espero que os sirvan Así que nada Voy a dejar un par de videitos más por aquí Espero que os haya gustado Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós ¡Gracias!